Hola, somos Melvith y estamos en sesiones RD Studio y esta canción se llama Natural. Una canción no es necesaria una razón, son suficientes los recuerdos de los besos que te doy. Hoy empezando a escuchar ligera música sonar, como si se tratara de la lluvia matinal. Así eres tú, tan natural y en tu mirada celestial caben paisajes delirantes que me hacen escaparme. Y sin miedo entregarme a la experiencia de amarnos sin cansarnos y embarcarnos en un viaje interminable. Contigo espero explorar en los confines de la tierra, descubrirnos. Porque si nuestro propósito es amar, adonde sea que la vida nos quiera llevar. Quizás sea impredecible, pero eres tú, tan natural y en tu mirada celestial caben paisajes delirantes que me hacen escaparme. Y sin miedo embarcarme en la experiencia de amarnos sin cansarnos. Amarnos sin cansarnos y embarcarnos en un viaje interminable. Amarnos sin cansarnos y embarcarnos en un viaje interminable. MÚSICA Música